Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me llamo Tulsi y soy sudafricana, pero voy con el nombre de Tidench Patel porque escribo libros con el nombre Tidench Patel en inglés. Puedes ver más sobre mis libros en el enlace abajo, incluso mis artículos que escribo en inglés en el enlace abajo. Para ver este video en completo en YouTube, puedes suscribirte a mi canal en el enlace abajo. He decidido hacer un video cada semana sobre uno de mis artículos que he escrito para expandir la conciencia de las personas, incluso ayudar a las personas a tener una vida de más calidad. Hoy voy a hablar de un artículo que he escrito el 28 de abril de 2019. El artículo es sobre miedo y por qué tienes que enfrentar tu miedo para llegar a tus sueños. Voy a mirar de vez en cuando a mi ordenador para escoger los puntos más importantes para que no me lo olvido. He decidido hablar del tema del miedo porque este artículo en particular está en las primeras 10 páginas más leídas en inglés en Google y está ayudando a mucha gente. Voy a empezar. El miedo viene de muchos errores que hemos hecho antes o de ver otras personas teniendo experiencias en la vida que te hace sentir más miedo porque no quieres que te pase a ti. El miedo también es un componente muy importante que te hace tener ansiedad. Y la ansiedad viene de porque no estás enfrentando tus miedos. Entonces, ¿cuánto haces mayor? Lo más tiempo que va, lo más miedo tienes. Entonces, personas tienen miedo de que alguien está juzgándoles o hacer algo o incluso miedo de tener decisiones porque piensas que la gente está pensando de ti, miedo de fracaso, miedo de perder el control, miedo de que los miedos van a ser realidad. Los miedos, normalmente lo que tienes en pensamiento no va a ser realidad. Pero, si vas viviendo tu vida con más miedo, vas a traer más cosas negativas. Y eso no ayuda a nadie. Incluso ni a ti y a tu vida. Si tienes mucho miedo, el consejo es de tomar cada día con un paso a paso. Primero andas y luego corres. Hacer alguna cosa cada día que te da miedo, una decisión que te da miedo. Y empieza con una pequeña cosa. Y luego vas haciendo normalmente cosas que no te dan miedo. Y, por ejemplo, si alguien ha perdido a alguien importante en su vida, tu mujer, tu niño, y hay demasiadas emociones y sobrecarga que da a una persona tanto miedo que se congela. Y es normal que una persona se siente así. Pero con esto, algunas personas no tienen opción pero enfrentarlo porque las emociones y las cosas externales no van a desaparecer. Miedo puede ser una cosa buena. Si, por ejemplo, tienes miedo de perder algo que has tomado tanto tiempo esforzando y trabajando en. Miedo de perder a algún familiar que quizás está en el hospital. Miedo de que donde la vida de tus niños va o las decisiones que van a hacer. Miedo de este tipo también ayuda porque te hace una persona mejor y te hace una persona más lógica para trabajar mejor o para hacer cosas en una forma buena o mejor para no perder lo que tienes. Entonces, miedo te hace tomar más pasos y mirar donde has hecho algún error que no ayuda a nadie y ponerte en el lugar donde puedes hacer mejores decisiones. Enfrentando tu miedo te va a liberar y en el principio es normal estar en la zona de confort. Pero si tomas el paso y enfrentaste tu miedo, sientes un orgullo que has hecho algo y lo más fácil que tomas, lo más orgullo tienes y lo más fácil todo va a ser. ¿Qué nos enseña el miedo? El miedo nos muestra que somos capaces y lo suficientes fuertes, que podríamos desviar la historia en nuestras cabezas, que realmente lo queremos lo suficiente y cuánto realmente queremos algo. Te hace sentir vivo, te ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, el miedo es un motivador para hacer mejor la próxima vez. Y dejo el artículo ahí para acabarlo, que es, si tienes miedo, haz algo cada día que puedes enfrentar este miedo y ya, y va adelante. Buena suerte, buena suerte. Miedo no es un tema fácil de hablarte, incluso de actuar con. Gracias. Adiós.